Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Fahita. Realmente estamos en el capítulo número 13, más me crece, de Resident Evil 2. Una vez pasada terminamos de explorar todas las habitaciones que nos asaltaban en el sótano y todo el departamento de policía de Raccoon City peleamos dos veces contra Mr. X. Entonces, siento la voz un poco rara hoy, por si acaso alguien lo nota en el video. Y bueno, resultamos ahora cruzando los... los que los... las alcantarillas y nos encontramos con William Birkin que se cayó, nos encontramos con Eida y ahora estamos con Eida. Entonces, bueno, estamos los dos juntos. Vamos a guardar esas cintas, no creo que las necesite yo ahorita. Lo que yo sí recuerdo con Claire es que uno necesita mucho esa manivela. Entonces, igual y la llevo, ¿no? O quizás no todavía. Es que no sé qué tanto backtracking voy a tener que hacer en este instante, pero yo sé que esa manivela la tenemos que usar mucho. Ahora, lo otro es... Vinimos por la puerta, entonces ahora tenemos que bajar por las escaleras, pues por el ascensor me imagino. Yo espero que Aida se suba al ascensor, estoy seguro que igual si bajo solo, Aida aparece abajo, pero... La señora Birkin. Uh, le dieron. Leon, esa mujer fue... Tengo que hablar con ella. Oh, Leon, te han disparado. Y de hecho estás como muerto. Asumimos que no está muerto porque, ajá, nosotros ya vimos el final con Claire. Leon estaba ahí. Aparte, ¿cómo ocurre Resident Evil 4 si Leon no está? Tenemos la opción de devolvernos y dejar a Leon en el piso. Tenemos la opción de tomar el ascensor hacia arriba y dejar a Leon en el piso. O girar a la izquierda y dejar a Leon en el piso. Vamos a poner por aquí, por la izquierda. Un mapa. Imagino que es el mapa de todas las alcantarillas. Sí. Ah, bueno. Archivo, no. Mapa. ¡Hala madre! Son mucho más grandes de lo que yo recordaba. Ok, tenemos esa habitación extra en alcantarilla B1. Me encantaría B2. Está gigantesca. ¿Qué por acá? Deja de hacer eso. Ah, no, pues. ¿O sí? Igual no me deja, ¿no? Es como... Tengo que atrapar a esa vieja. Leon, ¿estás muerto? De hecho, no... Ah, no, sí, sí puedo pasar. Iba a decir que no me deja pasar por encima. Tampoco me dejaría subir entonces el ascensor. ¿O sí? No. Ok. Eso... Nos deja con una opción clara. De para dónde ir. Leon, estorbas mucho del piso. Desmuérete un ratito y me dejas pasarla. ¿Quieres? Oigo a las arañas. Oigo los pasos. Oigo ese tum, tum, tum de las arañas. Ella está corriendo por aquí abajo. Me imagino que Ada no va a hacer nada que no sea perseguir a... Se me escapa el nombre. A la señora Birkin. Allá viene la araña encima mío. ¿Alguna ventilación al final de la escalera va a subir por la escalera? Sí. 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 Verga. Shit. Todo lo corre, Ada. Pinches cucarachas gigantes. No. En plan la maníble de la maníble... Le hago el brazo. Igual con Ada no creo que podríamos hacerlo, ¿no? ¡Opa! ¿Qué puntería le quitó el arma a Ada? No te muevas. Tú eres la persona que está con esa copa, si no me equivocas. Identifíte a ti. Ada. ¿Ada? Ada Wong. Ada Wong. He oído ese nombre antes. Era la esposa de John. Uno de los hombres de Chicago que vino a ayudar a la investigación de la T-virus usó el nombre de su mamá como su pasaporte. Ada y John, creo. ¿Cómo te conocías? ¿Quién eres? Annette Birkin. Annette. Mi esposa es el hombre responsable de la creación de la T-virus. William Birkin. ¿Qué? John está muerto. Él se convirtió uno de esos zombeos. ¡No! Y aunque me lo reconozco, El G-virus y el T-virus. Él es capaz de crear la biógencia de la biógencia de la T-virus. Entonces, eso debe significar que la creación de la T-virus es... Precisamente. Mi esposa, William. Y es todo el culo de la T-virus. Nada de esto hubiera sucedido si no hubiera probado la investigación de la T-virus. El pendiente. ¿Dónde conseguiste ese pendiente? Se ve exactamente como el que le dame a Sherry. Ella lo bajó. Lo he estado teniendo para ella. ¡Lio! ¡Déjalo a mí! ¡Opa! ¡Qué forma tan trágica de revelarle a Ida que John murió, ¿no? ¡Oh! Y Ida es como... ¡Ah! Se cayó. ¡Qué cosas, ¿no? ¿Quién hubiera imaginado que algo así pasaría? Por eso es que tienes el pendiente, ¿ah, Ida? ¡No me te pasa una! Antes de eso, quiero ver las opciones de mi camino. ¿Puedo cruzar ese puente o puedo continuar por este lado y ver la escalera? ¡Anette se fue al carajo! Se cayó. Entonces ya no sé a dónde ir. Porque... Ya Ida no la está persiguiendo. Si fuera el caso, entonces tendría que bajar por ese... Por esas vainas que toca ir a con la manivela. Pero yo no tengo la manivela con Ida. Mira, una medalla. Está sujetando algo. Ahora me mando un poquito de esto. Gracias, Ida. Ningún item lo puedo recoger con Ida. Ok. Solamente con Leon, supongo. Uh, por aquí es donde está el cocodrilito. Cocodrilón se quiere comer al capitán. Pues de pronto, si bajamos, nos encontramos con Anette. De pronto. Hay que... Pues al menos la salud no la bajaron. Sería muy injusto. Ok. Entonces ya están las ondas que ya hemos explorado con Ida. Bueno, que este cuadrito azul de abajo es donde llegó Ida, ¿no? O sea, donde está toda la basura. Donde... Salió el cocodrilito, cocodrilón. Y donde peleamos con William. Cuando jugamos con Claire, ¿no? Pues... Yo creo que el chaleco activado hasta funcionó bastante, Leon. Otro safe room. Otro safe room. Ah, el safe room. Ustedes no han visto nada. Yo ya sabía que habíamos bajado por ahí. Y era nomás para ver si ustedes estaban atentos. ¿Qué hay por acá abajo? Este sí es otro safe room. Este es el safe room en el que estaba Claire. Este es el safe room de Claire. A ese safe room llegó Claire con... Con... Eh... Sherry. Ok. Ok, ok. Vamos a tomar entonces todas estas hierbitas. Las vamos a guardar. Quién sabe qué más habrá de mapa. Que habrá cruzan la puerta. De pronto no la podemos... Bueno, igual y sí. De pronto sí podemos atravesar esa puerta, pero... Quién sabe. Pues porque... Si esa es la misma puerta por la que llegó Claire con Sherry. Sí, sería como el mismo pasillo... Por el cual llega uno... Después de encontrar el... Como... Virus ese... Gigante... Con Claire. Creo. Puedo estar bastante equivocado. Probablemente estoy equivocado. Manive la válvula. No sé si ya llevarte. Probablemente sí. Probablemente sí. Necesito que ya me empieces a ocupar mi espacio. Epa. Voy a ver el mapa. Pues parece que sí puedo salir por esa puerta. Bueno, aquí hay cintas. Dos cintas. No creo que las vaya a usar justo ahora. Pero... Perdémonas. ¿Por qué no? ¿Qué más hay por aquí? Está. Hay dos puertas, ¿no? Hay dos puertas. Aquí hay balas de pistola. Muchas vainas que guardar en la caja. No, no guardar el progreso del juego. Pero sí guardar... Cosas. Lo que no sé todavía es... ¿Qué puerta tomar? Porque ya vi que hay dos. Entonces... No sé qué me lleva a qué. Esta puerta que está aquí... ¿A dónde nos llevará? La portada va a ser esta cerrada. Creo que solo tenemos una opción. Un zombi nos espera. Ok. Un pasillo directo en él, ¿eh? No, no, no. No estaba tan cerca Espérate que estés más cerca Say goodbye to you Resesos, sheriff Esta es la puerta por la cual Por esa puertica Y se cae sheriff Quizás me estoy devolviendo demasiado Quizás ¿Vas a bajar por las escaleras? ¿Por qué aprecio que estoy haciendo una estupidez? No, si me estoy devolviendo demasiado ¿No? Oye, ¿pa' qué va a venir para acá? Ignaren todo esto que acabamos de hacer Y vayamos por donde fue a ir, ¿así? Así que por allí hay un cuartico chiquito El ventilador ya está dando a toda velocidad Y aquí están todos estos seres vueltos Y aquí empieza la parte divertida del backtracking Tenemos que guardar cosas Muchas cosas Vamos a guardar entonces la medalla Necesitamos la... Sabemos que hay una llave Pero no sé para cuando la necesite Entonces así Tomar la llave y luego volver a salir corriendo y guardarla No tengo idea Bueno, ya agarré la llave La guardé Ahora corramos de estas señoritas Muy queridas ellas Yo sé que quita de mano de las otras señoritas Una está encima mío León inmediatamente viene para arriba Si no estoy mal La puerta que está directamente enfrente nuestro No la podemos abrir hasta que no tengamos también la medalla águila Entonces tenemos que Ir hacia la izquierda Sí o sí Ahí está Mentida mentida por encima nuestro León súbete por favor Muy amable Qué querido de tu parte Ahí están las hierbas azules por montón Por si llegamos a ser picados Y ahora Va toda esta secuencia de Gire y gire y gire Válvulas y manivelas Para poder subir y bajar Y subir y bajar Hasta llegar donde está Eina O hasta donde llegó Eina Aquí está la primera válvula Vamos abo ¿Rapos? ¿Suscríbete? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bajo Chist Ok, aquí hay maticas Veo balas de escopeta Las tomaré También hay una máquina de escribir Pero esa creo que nunca la usé Porque es que Me llena mucho el espacio Por aquí también hay como Sí, ese puntico Ese pixel ahí Estoy seguro que eso debe ser cintas Entonces vayamos Por el pasillo del cocodrilito Cocodrilón se quiere comer Al capitán No sé que tan buena idea sea Ok, por ahora todo está muy silencioso No sé Si tengo que pelear otra vez Contra ese cocodrilo Con Leon a pesar de que De que con Kler le volamos La cabeza, pero Quién sabe, ¿no? Ahora aquí está activado Aida, Aida La otra vez había Había cosas entre la basura Cintas Había que activado Toda la basura de la ciudad Una buena observación, Leon Hola Aida Las vendas que tiene Leon Que vimos con Kler Son cortesía de Aida No, 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 no Imagine buscar a tu novio O novia Y darte cuenta que Ya no está Ya no está Ah, la verdad que ya tenía que subir eso otra vez Por eso odio ese sistema de válvulas Y pues bueno, ya que agarramos cintas aquí Pues de una vez Cuando vaya por allá Agarro las otras cintas Y Y nos vemos cuando haga eso Listo Acabo de hacer una travesilla En la cual guardé Las cintas Guardé el progreso Guardé también en la caja En los que? En el cofre La magnum Y las balas de magnum Para abrir espacio Porque por ahora no he visto Que haya sido necesario usarlas Igual Si llegan a salirme Lickers Probablemente puedo usar la escopeta Probablemente no Puedo usar la escopeta Pero pues Digo Y nos da que en el camino Ustedes saben que a veces cuando uno se mueve El NPC que lo acompaña a uno Se demora un ratito en moverse Entonces Eida se quedó quieta un momento Una de las tarántulas se le paró encima Le escupió el heno Y Eida se quedó quieta Le pegó Y por eso Eida se ve así Herida Me da cosa De hecho cuando Estaba volviendo hacia esta zona Tenía mucha Cosa Que una Que le volviera a cayer A cayer Que le volviera a caer veneno A Eida y la matara Y significara un game over Sería bastante trágico Ya suficiente Tiene Eida Con saber que John murió En Resident Evil 1 No es necesario Que La matemos con veneno ¿Verdad? Entonces Bueno Aquí Está La medalla Dame La medalla de águila Cada De trabajador De mantenimiento El diario Que ese sí Lo habíamos leído Con Claire Vamos a la manivela Para cortar camino Y poder volver Por nuestra medalla Lobo Siento que en este Capítulo Casi que no he hecho nada Pero es más porque Primero me perdí Entre las alcantarillas Y segundo Porque es que Hemos hecho Mucho backtracking Y en las alcantarillas Uno depende De usar Esa manivela Todo el jodido tiempo Bueno Las cucarachas Ya no están Las cucarachas Gigantes Ya no están Importante Vamos a ir León También Tú Súbete Por favor Entonces Y tenemos que tomar La medalla Lobo Y ahora sí Ir hacia la puerta Que Nos permite Continuar Con nuestra Travesía Listo Ya tenemos Nuestras Dos medallas En el inventario Ya guardamos La manivela Te estabas demorando Te estabas demorando Mira también Ayuda con la causa Excelente Sherry claramente No nos ayudaba Disparándole a los zombies Aquí si hay arañas Así que Corre Eida No te va a quedar Ese veneno Otra vez A ver Rápidamente Utilizar No te demores tanto Esa la ya está Encima Nuestra Excelente Común Común Vámanos Everybody Let's go Joder ¿Dónde estamos? Parece ser un camino Directo Ay no ¿Quién es ese templo? William Mr. X ¿Alguno? Estoy recordando Que yo dije al principio El video Que a Mr. X Lo enfrentamos Dos veces La vez pasada Fueron tres Pues claramente Hay una puerta Pero no sé A dónde me llevo Este otro caminito De abajo Ah es esta zona El caminito Es este Acabamos de Llamar al tranvía Que nos va a llevar Al Por el Teleférico Realmente Sería esto El teleférico Que nos va a llevar A La Al Laboratorio Si no estoy mal Toc 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 On the clock A su madre Ese es William Toca movernos de donde quiera que esté la manita Yo también me quedaría todo el tiempo mirando para el techo Pinche William Mi normal Eida también ayuda a disparar Fábrica abandonada Efectivamente señores Llegamos a la Entre comillas zona final del juego A ver que hay por acá La bengala Necesito algo para encenderla Algo para encenderla Ahí se es Hay algo brillando Llave de caja de armas Creo que eso también lo hicimos con Claire Estoy teniendo ahí el pequeño Recuerdo Vamos Eida Sabes ¿Por qué me pones Bifurcaciones? O sea Una tiene un camino La otra tiene que tener algo Estoy seguro de eso Vamos a ver Leon No haces tanto No haces tanto Veida No me acorrales De esa manera Estos están Alticos ¿Quién sigue? Derecha o izquierda ¿Quién sigue? Ahí están los dos Más cerquita papá Madre Eida se me acercó Tanto que no pude calcularlo Y en el tiro ¿Hay otro caminando? O era el cadáver Este todavía Moviendo Tú estás vivo ¿O no? Piezas escopeta Piezas escopeta Escopeta personal Uno Ahora puede llevar Siete tiros Ok Ok Toc, toc On the clock Otro par zombies Leóniro Ahí da como Otra Bifurcación Esa era mi vaina Iba a decir que No nos veo Jees ¡Oh! ¡Muy cerca! Gracias, Zeyla Muchísimas gracias, Zeyla Tenemos un camino a la derecha Que no tiene puerta, ¿no? Pero tiene Matica azul y matica verde Las tomaré Si no te es mucha molestia, gracias Eida, me está salvando mucho El Hoppo ¿Vas a ir por la escadera? Sí Va a cambiar la música, tal vez Efectivamente Llegamos a un checkpoint Que no tiene música de checkpoint Pero es un checkpoint ¿Cuánto tiempo yo he grabado? 56 minutos Casi nos da tiempo para hacer mucho más Desde donde estamos ¿Quién sabe? Guardemos esto Y esto Y... No sé si esto No sé si eso se usa aquí La cinta La cinta la voy a tomar Muchas gracias Algo más por aquí No, pero una caja Con balas de escopeta De al lado de Eida Aquí veo un spray Veo balas de magnum Veo balas de magnum Y ya son las que acaban Las otras que cogen Siete balas de magnum Siete balas de escopeta Guardemos esas balas de magnum Con la magnum O de pronto llevemos ya la magnum Guardemos el spray Guardemos las cintas Signo de interrogación ¿Qué más puede haber por aquí? Solo está esa salida Y Eida algo está haciendo En la computadora Vamos a ver si podemos hablarle Eida está trabajando Con el pared de control Gracias Sí, siempre Un pared de control En una máquina Hay un ojo de cerradura Pues no es esta No porque esto es de un cajón de armas No es de Dudo que la small key Sea para eso Pero y qué tal que sí ¿Qué tal que sí? No Pues no Pegamos aquí una miradita Que hay por acá afuera Ah, encontré algo Balas de pistola Ok Está muy silencioso Aquí es donde está el tren Siempre estoy mal Y esto es el mapa de la fábrica Ok Lo tomaré Y por ahora Solo vemos Que podemos Pasar como por al ladito Del Tren Tal vez Tal vez No pues Solamente por el caminito Que está ahí Demarcado Fao Ahm No Eh No No vamos a ir A ninguna parte Por ahí Está la idea Y si Encontraste algo Y ya está trabajando Con el panel No te veo muy trabajador Ahora sí Solamente tenemos un vacío Y la verdad No creo que El objetivo sea saltar No creo que Las piernas de Leon Sea muy Hechas para eso Pero no veo más Por donde he ido Si Solo se puede Continuar Por ahí Hay un caminito Muy delgadito De pronto De pronto es eso De pronto es que Si puedo Caminar Por el borde Maybe No Lo que me está marcando Ahí Del borde Ay Ok Ok Puedo bajar Puse A Y bajé Pero Un asesor Y aquí hay un camino Voy a abrir la puerta Vamos a ver Que oímos O qué Parece 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 que no Voy a nadar Por ahí Bueno ya completamos la hora Por ahora No parece que hay algo Ahí abajo Por ahora Entonces Pues nada Pues supongo yo Que Hasta aquí Lo dejaremos Y por supongo Es aquí Lo dejaremos Entonces A utilizar La sellatita Yes Vamos a usarla Aquí En El Save 3 Leon B 11 Fábrica Y bueno Entonces Pues Hasta aquí Sería Vuelvo y digo Siento que no hicimos Nada así como Tan productivo En este Capítulo Porque Nos perdimos mucho Y tú Tocó hacer mucho Backtracking Lo importante Es que ya salimos De las alcantarillas No más Uso de manivela Para todo Lo cual Siempre es importante Eida nos está Acompañando Esta herida Pero eso sí Herida y todo Me ha salvado El Hopo Varias veces Entonces eso Es importante Y nada Ahí vimos Que Pues Aida ya Descubrió De la forma Más sea posible Que John Falleció En Probablemente El incidente Resistido No Si cometió Un zombie Eso sí Lo sabíamos Sabíamos que había muerto Pero Aida no lo sabía El jugador Sí Aida no Y pues Anette Aida Mandó a Anette Al carajo Con Claire vimos Que Anette Murió Fue por culpa De William Así que No No creo que haya muerto En esa caída Asumiría yo Nomás como por continuidad Pero Y pues nada Entonces Ya estando Prácticamente En el final Del juego No creo que No creo que la próxima Parte sea el final De Resident Evil 2 Para nosotros Pero puede que sea La penúltima parte Porque es una fábrica Pero no el laboratorio Y quien sabe Cuántas cosas Nos tengamos Tengamos de enfrentar Allá abajo Entonces pues Pues nada Y tenemos una mejora De escopeta Que está bastante pro Entonces No se nada más Yo aquí Faito Entonces me despido No olviden Comente Like Si hay que ver más Favorito Si les gustó Compártan con sus amigos Sigan mis redes sociales Más trabajo en la descripción Por acá la parte Les dejo otros videos Para que los vean Y nos vemos en la próxima Chao